Con el uso de las tecnologías y el sistema ciencia en una esfera, el Museo del Acero Horno III, ubicado en el Parque Fundidora Región Montano, muestra a niños y adultos el conocimiento en torno al planeta Tierra, asociado a la educación ambiental. Marta Piñeiro Morcos, jefa de atención al público en el Museo Científico Interactivo, detalló que gracias al patrocinio de Gruma y mediante una pantalla esférica, se exponen temas como ambientales, ciencias de la Tierra y educación ecológica, con grupos escolares y público en general. Horno III, planeta Tierra está conformado por este sistema que se llama, por sus siglas en inglés, SOS, o Ciencia en una Esfera, que es un programa que la NOA, la Administración Estadounidense de Oceanos y Atmósfera, generó con la intención de tener a disponibilidad del público, de investigadores y de escuelas, temas educativos, toda la información. Por otro lado, Jimena Echegoyen Correa Nieto, encargada del espacio, remarcó que el enfoque es compartir cómo funciona el planeta y cómo cuidarlo. El sistema SOS tiene una gran variedad de programas para poder hablar de temas del planeta Tierra. Podemos cubrir cuestiones, por ejemplo, de calidad del aire, de la atmósfera, cómo se mueven los vientos, también hablar sobre las corrientes oceánicas y la importancia que tienen para regular el clima de nuestro planeta. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.